¿Cómo? Senador Cepeda y después el senador Félix Salgado. Yo, a ver, compañero, hay un principio legal. Yo pregunto en qué artículo del reglamento del Senado dice que se van a votar por bloque las propuestas de los órganos colegiados. Por favor, si me puede ilustrar, porque no hay ni un solo artículo que diga eso. Dice que las votaciones son por cédulas cuando son nombramientos. Y entiendo que hoy conviene esa postura, pero esto es vergonzoso. Mañana en cualquier otro órgano, senadora, le están quitando su derecho de elegir individualmente. Sin duda, pero hay un principio de legalidad que dice las personas, ciudadanos, pueden hacer todo lo que no esté prohibido, pero ¿qué cree? La autoridad sólo puede hacer aquello que le está expresamente permitido. Entonces, de veras se los digo, nadie tiene derecho a elegir. Esto es una vergüenza. No lo hagan, no lo hagan solamente por querer forzar un acuerdo. Y es en educación donde dicen que el presidente está muy preocupado para un instituto de mejora. Yo he escuchado las intervenciones, sé que votaron incluso diferenciado miembros de Morena en comisiones, ¿cómo le van a hacer ahorita? O todo sí o todo no, no se vale. Es un abuso de parte de los líderes de este Senado de la República, un abuso total. Persona por persona. Exactamente, es voto por voto, persona por persona. Voto por voto. Avergüenza, avergüenza, Andrés Manuel. Es voto por voto y persona por persona. Es indigno, es indigno, compañeros, de veras, en el mejor de los planes. Es indigno esto que estamos. Y, presidente, le pedimos… Dejen hablar al senador Cepeda, no me dejan oírlo. No, le pedimos, presidente, no estamos aquí, la Junta de Coordinación Política, con todo respeto, pero es un órgano de coordinación, no está arriba del Senado de la República. O sea, no está arriba del Senado de la República, por más que estén ahí los coordinadores parlamentarios, ¿verdad?, se vale, es para coordinarse, pero no nos van a imponer un procedimiento. Yo nomás les digo, mañana que este órgano tenga otra integración o en la Cámara de Diputados, les van a alegar esto a los compañeros, perdón, también de oposición, les digo, hoy les puede gustar, pero mañana que no te guste, ¿qué?, ya está bien, ya no está bien el bloque. No es justo esto, es ilegal, perdón que lo diga, lo insisto, entiendo la postura, pero sobre todo es inmoral, no es ético. Ganen a la buena. Gracias, Senador.